y aquí estamos llegando a la Samoa Americana hola 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 estamos llegando el puerto se llama Pago Pago y ya hemos estado acá antes cuando veníamos de Europa y ahora estamos de nuevo hola hola y esto es Pago Pago vamos a dar una vuelta vamos a caminar vamos a tratar de conocer lo máximo saliendo del barco lo primerito que hay en casi el 95% de puertos es el comercio tiendas principalmente de souvenirs recuerdos y también oficinas de turismo hola 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 you speak Spanish poquitos if you are American you should speak Spanish you know it's the second most spoken language in the US continent aquí tenemos unos folletos muy bonitos que yo ya los tengo porque yo la vez pasada vine y Lonely Planet señorita 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 ok thank you very much muchas de nada adiós adiós you speak Spanish si son americanos obligatoriamente tienen que hablar castellanos en la condición ahora ajá bueno aquí están las tiendas todo el negocio todo por supuesto como se puede observar muy colorido muy tropical muy poli acá seguimos en la polinesia esto es Samoa pero es la polinesia por supuesto sin duda el 99.9 por ciento de los productos que ustedes van a ver acá son hechos en china de ahí los mandaron a los ángeles y de los ángeles están acá te lo puedo asegurar bueno hay de todo un poco ropa mucha ropa hello y ahí está el puerto y ahora ya salimos a la calle vamos a seguir filmando en un momento más vamos a filmar unos este los famosos magnetos que es la que colecciona la mayoría de tripulantes ahí está de Samoa pago pago y los famosos leyes que son los collares de flores que hay en todas partes aquí estamos en el centro de Fagatogo con Paul que por fin se dejó filmar al menos él está mirando a la cámara él no es más joven estamos acá al frente ahí está la corte suprema los buenos camionetas gringas y ese es un bus local hola 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 bueno vamos a ir al mercado un rato a filmar un poco por ahí hay una iglesia que después la filmaré y nos iremos por ahí al rato no nos sacamos al pata y se sigo yo filmando por otras partes de fagatogo que es la ciudad el pueblo el puerto se llama pago pago a movie nos encontramos en el mercado de fagatogo unos plátanos siempre variados de diferentes colores hello eso parece para una pachamanca acabemos papayas i am not i am a peruvian you know where's peru yeah 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 where's peru no not europe far from europe far from europe yes peru p-e-r-u i know i know south america yes south america oh sorry sorry we are part of latin america we speak Spanish yeah south of the u.s hello hi basicamente plátanos plátanos y más plátanos cocos también bien ok no yes sure thank you thank you this is a rambut no that's a that's a breadfruit breadfruit yes these are the bananas these are the lemons these are the eggplants yeah these are the green bananas oh and that's coconut juice oh and that's coconut juice yeah i know it's strong what there is the cocoa juice thank you thank you thank you no 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 take your bananas little little oh que rico de ahí viene dos tres me encontré con veronica y estamos tomando yes oh he's beautiful hola mija oh miho jajaja y ella siempre me dice hola mijo jajaja oh beautiful oh thank you jajaja you're making documentaries y aquí nos encontramos caminando con nuestros coconuts coconuts very tropicals jajaja very delicious very refreshing en american samoa as you can see mcmoes mcmoes esto es pago pago en la samoa americana bienvenida a la lluvia la pequeña lluvia y estamos acá en un terminal de buses buses locales muy coloridos muy americanizados y está lloviendo afuera no mucho está lloviendo poco pero lo suficiente como para estar bajo la sombra vamos a ver vamos a esperar un poco que se vaya la lluvia pero vamos a aprovechar ir a un pequeño mercadillo que hay por acá al frente vamos a pasar corriendo vamos a secar el lente y estamos listos jajaja hello y vamos a entrar a filmar un poco vamos a apagar el cigarrillo por acá y pasamos a ver que nos encontramos en este mercado aprovechamos la sombra hola hello es un mercado artesanal se escucha la lluvia donde hay cosas típicas de la polinesia del tempo son poco diferentes a las cosas que hay en la polinesia francesa hola 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 buenos niños ahí y se escucha la lluvia ahora si está lloviendo bastante Vamos a ir a filmar de la otra parte, hay un poco de viento, hey, ahí está, bienvenidos a Estados Unidos, hot dogs, ¿no hablas español? ¿Por qué? Estás americano, deberías hablar español. Y ahí está la cocina. ¿Cómo se llama las cosas? Pancakes. Panqueques, ok, thank you. Y la lluvia sigue fuertísima, otro restaurantecito, venden sándwiches, hello. Hi, hello, welcome to Zambu, you coming to the ship? Yes, from Ocean Princess. Oh, Zambu, the first one, nice to meet you. Welcome to Zambu, where are you from? I'm from Peru. Peru, hi, hi, hi. You know where's Peru? Yeah, it's close to Zambu, right? Close to? Zambu, Hawaii, Colima. Hawaii? No Hawaii. You are closer to Hawaii than Peru. I'm going to ask you for my story. Okay, let me ask you for something. Hell yeah. There's a matter of what you're going to say, you come over. Thank you for you. Come over, Peru. Here's the moon. I'm telling you something. It's the old lady. Put the camera in the lane and don't turn around, okay? Bring it back to me. Peru, I am the king of the king to me. I'm here from Zambu, Zambu. You see it in my head? Hey, yes, boy, you say, come to my museum. You say, you are the king of the king of the king. Oh, the big bus on my god. We are the king of the king of the king of the king of the king. You see, you want to see my own lady live here? No, but you have no money to bring it back to me. Bring it back to me. Here we go. Peru, but every time you go back to your country, I'm so loving. Thank you, thanks for coming over. I am my sex song, the man of the man. I'm so miss you too. Jesus, I say, I'm going to sign your own. Mary and God bless you all. You go back to the city and it will travel anywhere. That one, the blah, 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 blah. Thanks for coming. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Okay. Estamos en la Samoa Americana. Mucho consumo por estos lugares. Muy diferente a la Polinesia Francesa. Sin comentarios. Y ahora vemos la lluvia, a donde veníamos a ver. Harta lluvia, todo mojado. Esperemos que parece en el horizonte. Se ve un poco de luz, de sol. Hay que esperar nomás que pase la lluvia. No hay otra. Así es la Polinesia. Es muy bonito, pero llueve muchísimo. Así que esperaremos acá bajo la sombra. Ya paró la lluvia y salgo del mercado. Y lamentablemente el cielo está todavía bastante tapado. Ahí pueden ver ustedes al fondo las montañas con parte de neblina. Y vamos a cruzar desde la parte del mercado hacia la parte de Pagatogo, que es la ciudad, el pueblo. Aquí también hay mucho respeto al peatón, como en casi toda la Polinesia. Y vamos a ir a recorrer un poco el poblado. Recién ha dejado la lluvia. Las pistas están mojadas. Vamos a ir a recorrer un poco, conocer un poco el pueblo de Pagatogo, en la Samoa Americana. Acá hay un pequeño restaurancito local. Todavía se llama Sweeties. Huele bien. Vamos a entrar. Un restaurante. Hello. Hi. Un restaurante de comida china. Huele muy rico. Smells very good. Y ahí están las graciosas. Hello. Hi. Ellas muy amigables. Ellas muy tímidas. No, no son tímidas. Thank you. Listo. Ese es un restaurante de comida china, que es... uno de los lugares, las comidas más preferidas, más pedidas y que más hay en la Polinesia en general. En la francesa, en la americana... Yo creo que en el mundo, en realidad, la comida china es probablemente la comida más popular. Acá vemos una iglesia. Vamos a acercarnos a la iglesia. Hello. How are you? Hi. Hello. 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 La iglesia está vacía. Debe ser, al parecer, una iglesia protestante. Está vacía y oscura. Yo no sé cómo está saliendo en la grabación. Hay una bandera de los Estados Unidos en primera fila ahí atrás y la bandera local. Hay unas luces psicodélicas en un lado del altar, en el otro lado también. Es una iglesia moderna. Hay unas Biblias acá. Esto debe ser muy bonito filmarlo cuando están en un servicio. Y aquí salimos de la iglesia protestante y vemos otra iglesia acá al costado. En la Polinesia, así como en el Caribe, hay muchas iglesias, mucha devoción, mucho fanatismo religioso, diría yo. Ahí se escucha un policía hablando. Hay mucho fanatismo religioso. Esta es una de las iglesias principales. Es probablemente la más antigua. Y vamos a entrar a ver qué onda. Parece que es también protestante. Uno se da cuenta porque no hay santos, no hay imágenes. Esas son las iglesias protestantes. Hay la cruz, pero no es una iglesia romana, católica romana, sino son iglesias protestantes. Hay algo muy curioso en el altar. Un pozo. Vamos a ver qué cosa es esto. Hay un pozo acá de los deseos. Y nosotros, a otra vez, la bandera americana y la bandera de American Samoa. En el idioma local, que es el samoano, que es muy diferente al polinésico que se habla en la polinésia francesa, independientemente del francés. Esta es una iglesia más bonita, más grande que la anterior, más iluminada también. Y no hay nadie a quien preguntar para ver qué religión profesa. Acá estamos al lado de la iglesia y vamos a entrar en un pequeño supermercado. Mercado chiquito. Hello. ¡Hola! ¡Uy! Allí hay unos anticuchos. Eh. ¿Cómo se llama esto? BBQ. Ah, ok. Barbecue. Ok. Hola. 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 donde hay todo, vamos a entrar me encontré con el señor de nuevo es un pueblo chico como se pueden dar cuenta es un pueblo chico el señor que me lo encontré al otro lado está acá de nuevo es un supermercado modesto pero muy variado tiene muchas cosas, lo más probable todas venidas desde Los Ángeles tiene casi todo lo que un supermercado tiene tradicional, convencional y los pasillos deben de ser un poquito más grandes que los normales porque la gente es de peso en estos lugares la gente come mucho, ves todo muy americanizado productos gringos, todos traídos desde Estados Unidos acá viven el sueño americano todos los precios no se ven pero no creo que sean tan caros porque esa es una de las ventajas que tienen estos lugares que al tener comercio en Estados Unidos tienen sus precios bajos y sus estándares de vida comercial, económico son mejores que los países que no tienen estos beneficios bueno, este es un supermercado chiquito, modesto hay unas chelillas por allá y continuamos en nuestro camino nuestro viaje, los cigarros se ven 4 dólares no son caros ok y salimos de acá chao amigo una vez pero ¿dónde está Perú? tú no, pero mi país, ¿dónde es mi país? es muy lejos, todo el camino de los Estados Unidos cerca de los Estados Unidos cerca de los Estados Unidos, no es tan cerca Perú no es tan cerca antes de volver a la nave antes de viajar a cualquier lugar ¿verdad? y le voy a preguntar a ti Sambi Perú gracias por venir un poco más es un país hermoso es un país hermoso la gente le gusta cacha cacha ¿verdad? tú le gusta cacha cacha yo le gusta cacha cacha chiqui 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 ok, gracias Perú gracias Perú gracias por tu viaje mmm mmm ok, gracias Perú gracias, bye bye muy amigable el caballero muy divertido seguro que en otro momento no lo vamos a volver a encontrar por otro lado porque esto es muy chiquito bueno, acá seguimos caminando por las calles y voy a apagar un rato la cámara para avanzar a otra área y que la grabación no sea tan aburrida eso sí si se tienen que dar cuenta en comparación con otras islas de por acá todas son camionetonas todos esos carros vienen directamente de California ahí hay una bandera filipina mapa filipino así que hay también seguro muchos filipinos hola hola una niña mirándonos por ahí y caminamos por la polinesia que hay otra tienda hay una tienda de videos hey hola hola ya paró de llover y vamos a dar una pequeña filmada es un día común acá en Fagatogo hello todas las casas la mayoría de ellas son construidas en nivel por el tema de las lluvias otras no y ahora yo escucho que la lluvia vuelve parece que va a volver la lluvia el cielo sigue nublado así que en cualquier momento puede haber una lluvia vamos a tratar de cubrirnos ahí se escucha hay un toldo y nosotros esa es la lluvia así es no hubo ni 15 minutos ya vuelve la lluvia a esperar a que vuelva a pasar la lluvia aquí hay como una especie de centro de convenciones o algo parecido la lluvia nos cogió de nuevo y vamos a ver algo muy bonito acá que es una piña aprovechamos la lluvia para grabar una planta de piña en todo su potencial ya paró un poco de llover y vamos a despedirnos del señor bye bye el señor se me acercó y me dijo ¿de dónde eres? y yo no, no me dijo ¿de dónde eres? me preguntó si yo conocía la familia que estaba ahí adentro porque parece que hay una reunión un evento y le dije no, no que yo trabajo en el barco fue suficiente esas dos frases y me dijo ¿eres español? le dije no, bueno soy de Perú hablo español ay, le digo ¿usted cómo sabe? no, por el acento me dijo o sea no estamos tan alejados del mundo no estamos no estamos sin ser reconocidos y acaba de parar la lluvia pero vuelve de nuevo la lluvia que pesada ahorita vuelve a llover más yo no sé qué miércoles voy a hacer voy a tratar de meterme por acá ahí vi a un supermercado yes hello hello how are you no, from Perú oh yeah I remember you remember yeah that's true that's true now it's a video hello thank you yeah we're going back to Europe oh yeah yeah but it's raining why is too much rain él se acuerda de mí porque yo la vez pasada que vine les comé una foto yo tengo una foto tuya yeah yeah you speak Spanish no no ok why not you're American you shouldn't speak Spanish I'm not American you're not American for American Samoa no I'm not from Samoa where are you from I'm from Samoa Western Samoa oh Western Samoa Apia eh 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 good ok that's why bueno bueno aquí a esperar la lluvia este señor buena onda me dio su techo yo estaba caminando felizmente porque si no me hubiera mojado mucho así que esperaremos la lluvia y después de una charla con mi amigo what's your name Nomira Nomira ya paró la lluvia y ahora Roberto I'm Roberto hope to see you again maybe another port in another time that will be here y nos vamos ya sale inclusive un poquito de sol así que vamos a seguir caminando pero lo más probable es de que vuelva a llover en unos 10-15 minutos mira es curioso sale el sol llueve sale el sol llueve sale el sol así es la polinesia en temporada de lluvias por eso que el barco ya se retira de esta zona y se va a nuevos lugares se va a Europa donde empieza el verano en un par de meses que es cuando el barco va a llegar ahora vamos a encontrarnos no vamos a encontrarnos vamos a ir a un supermercado me voy a comprar un par de chelitas y me voy a ir a un lugar porque lamentablemente no se va a poder viajar mucho no se va a poder recorrer mucho caminar mucho porque llueve como ustedes están viendo y esto por más que salió el sol ahorita no hay mucha luz en el horizonte significa que va a volver a llover así que el viaje ha sido cancelado pero como todavía tengo libre porque son ahorita a las 1 y media de la tarde y yo trabajo a las 5 tengo tiempo no pienso regresar hello no pienso regresar al barco sino este supermercado yo lo conozco porque la vez pasada estuve acá hello y me compraré un par de cervecitas me iré a un lugar tranquilo donde no haya sol perdón donde no haya lluvia y esperaremos así a que vuelva la lluvia ok esto es todo gracias